Ha sido un año duro, pero pese a todas las dificultades que se nos han puesto delante, hemos demostrado que los palmeros no nos rendimos nunca. 2022 empezó llevándose a gente muy importante en nuestras vidas. Fue un golpe muy duro, pero me quedo con todo lo que él me enseña. Trabajo y esfuerzo para superar a las adversidades. Y Mariano, mirar siempre adelante. Y eso hicimos, tanto en lo personal, junto a toda nuestra familia, como en lo político. Nuestro objetivo era devolver a la isla la normalidad y mirar al futuro con optimismo. Ahora llega 2023. Es imposible saber qué sorpresas nos traerá. Pero venga lo que venga, una cosa está clara. Estamos preparados y seguiremos afrontando con valentía cada reto. Los palmeros no nos merecemos menos. Es tanta la gente que nos ha enseñado lo que somos capaces de hacer, que es imposible no mirar al futuro con optimismo. Hay cultores, autónomos, educadores, ONG, y un sinfín de profesionales que junto a nosotros están creando la isla de oportunidades en la que me gustaría verte crecer. Manuela, cuando crezcas verás que los mayores usamos el final de año para proponernos propósitos y retos para el año que entra. Para este 2023 me ha apuntado mucho. Todo tiene que ver con tener una isla de oportunidades para los palmeros. Y pronto yo también espero pueda acompañarte a descubrir nuestra isla junto. Pero también he incluido uno importante. Que te sientas orgullosa de la isla en la que naciste. Por eso, espero que entiendas mis ausencias cuando crezca, y la importancia de lo que las motivó. 2023 estará lleno de retos que asumir, que nos costará esfuerzo y sacrificio, pero que como sabemos hacer los palmeros, miraremos siempre hacia adelante.